buenas buenas bienvenidos a mi canal franlis cómo le va gente cómo están yo por acá le estoy trayendo un vídeo que me están pidiendo como loco me está diciendo che cómo se pesca cómo es no entiendo si le doy clic que si no hay clic bueno vamos a hacer un vídeo solamente de lo que es pesca va a ser dedicado a eso nada más vamos a tratar de repasar todas las cositas de lo que es pesca si vos querés saber todo lo referente a los minijuegos yo te voy a dejar un vídeo que hice en el día de ayer donde tengo todo lo referido a los minijuegos y cada uno de los minijuegos además dentro del índice te deja el donde tenés que ir para cada cosas no para el minería para pesca para lo que sea así no tenés que comerte todo el vídeo que dura como 25 minutos yo como dije ayer hice lo que es la traducción de cada uno de los este tutoriales que nos dejaron en el minijuegos y para que a ustedes le quede más claro por si lo quieren repasar leer lo que sea si quieren ver esas traducciones pueden pasar a lo que es mi disco mi disco va a tener un icono como este dice franlis nft en español le dan clic acá y buscan dentro de los canales que son un montón porque estamos en un montón de juegos si buscan el que dice plan versundet y el que dice errores preguntas frecuentes y acá adentro van a encontrar acá está el vídeo que les decía donde tiene todo detallado y estos son las traducciones de cada cosa así por ejemplo vamos a mirar el de minería no necesitamos el de pesca justamente acá está vamos a abrirlo por acá y vamos a repasarlo si muy rapidito miren dice pesca este es un minijuego tu objetivo es atrapar tantas formas de vida acuáticas como sea posible haz clic en cualquier parte del lago para lanzar la línea que cuesta reciente resistencia y espera pacientemente si tenga cuidado con las ondas de movimiento y el cebo ya que un tirón inoportuno de la caña puede provocar una falla el momento adecuado en que el pez muerde el anzuelo se lo demostrará el violento temblor de la superficie del agua pero no no relajes todavía porque la verdad es verdadera pelea sólo comienza ahora mientras el pez lucha por escapar también debes mantenerlo alineado al alineado el icono del pez dentro de la barra verde hasta que sea completamente el indicador de tiempo se lo de lo contrario la línea se romperá y perderás el pez para siempre por otro lado sal vitorioso en la lucha y te dará distintas recompensas este es la imagen del pez yo ahora les voy a mostrar yo estuve practicando antes de hacer el vídeo vamos a ver acá podemos ir a mi mochila y van a ver que tengo unos cuantos este recompensas con respecto a los peces ya tengo tres pececitos azules que son no comunes tengo uno verde tengo siete algas dos la verdad que conseguí dos llaves en todo el tiempo que estuve pescando ok yo ahora me queda muy poca estamina así que no voy a poder hacer pero tengo olvidadito tengo 23 recuerden que para pescar le va a pedir energía la energía que necesitamos como mínimo para pescar son 60 perdón 70 70 de energía como mínimo para hacer todo el jueguito entero pero eso si no te equivocas y no le pifias eso sería una pesca perfecta que me pasó en la segunda vez que lo intenté la segunda vez que ya le agarré la mano lo pude hacer de una así que se puede si se puede pero hay que practicar un poco tengan en cuenta que la energía obviamente se va a ir recargando a medida que pase el tiempo creo que tarda hasta 48 horas yo ayer no lo dije bien y hoy tampoco tengo claro claro pero o sea más o menos pero voy a hacer el conteo para para decirles bien claro cuánto tiempo tarda en recuperarse toda la energía pero no hace falta toda la energía con contener lo suficiente para ir haciendo los minijuegos está está bien bueno acá tengo un videito donde yo pescaba sí porque como les digo no tengo energía pero igual estoy grabando lo vamos a ver que lo que tienen que saber es que cuando el pez está el cuervito está así lo que hay que hacer es clic dentro del lago para que se lance la boya sí y van a ver que hace este efecto como que se quiere hundir y hasta que no se hunde de verdad ven ahí yo me equivoqué qué pasa lo dejé pasar ustedes tienen que hacer entonces vuelvo a repetir le hacen clic sobre el lago y lo dejan ahí esto hablando con el mouse no dejan el mouse ahí esperando que la boya se vaya moviendo de a poquito se van a ver que se mueve de a poquito pero cuando realmente el pez este muerde el anzuelo se va a hundir con fuerza entonces no hagan clic hasta hasta que realmente se hunda porque si vos ustedes hacen clic falla la pesca y ustedes perdieron 10 de energía 10 de energía sale poder tirar este el anzuelo así que ojo no 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 estén perdiendo energía al cohete que tarda mucho en recuperarse de acuerdo bueno ahí esperábamos parece que está durmiendo esperamos que hace la bollita nos está queriendo engañar pero una vez que realmente se hunde empezamos a darle clic 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 hasta que nos aparece este la barrita ojo que a veces tarda un montón si ya no pase más y de repente ves ahí está ahí le empezás a dar clic 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 derecho si o no clic derecho no de izquierdo y ahí te aparece la barra vamos a hacer un parate acá ahí nos aparece como ven nos aparece la barra de este donde estamos con la caña e ir renegando ya como ven el pez aparece siempre en el medio si ustedes no le dan así como loco al mouse la barra va a quedar en el medio ok hay que tener en cuenta dos cositas si yo quiero que la barra se mueva mínimo le doy clic cortitos si clic cortitos y la barra se va a quedar en se va a quedar se va a mover poquito así ahora si yo quiero que suba mucho voy a mantener el clic apretado si del mouse si lo voy a mantener apretado y ahí van a ver que suba si yo quiero que baje lo voy a alargar completamente y va a empezar a bajar yo lo que les recomiendo es que lo traten de pescar acá o mantenerlo acá lo mayor del mayor tiempo posible acá se queda un buen rato entonces yo cuando apenas aparece lo que hago es darle un clic un segundo otro clic no clic sino un clic un segundo y entonces lo que va a hacer va a moverse un poquitito para arriba para abajo apenita y va a subir esta barra mucho más rápido y cuando está ya cerca de acá conseguirlo un poquito ya lo puedes pescar ok otra cosa chicos tengan en cuenta en el celular es lo mismo es lo mismo sea yo dentro del celular voy a hacer clic o sea voy a apretar con el dedo una vez este lo suelto se mueve un poquitito para arriba si mantengo apretado sobre la pantalla sube 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 y obviamente llega hasta arriba si no si quiero que baje saco el dedo de la pantalla y baja eso así de simple parece pero cuesta porque cuando el pez ves que se queda ahí en un momento ahora cuando el pez empieza a moverse como loco yo ahí lo mantuve lo mantuve abajo lo mantuve abajo y pesque pero ya cuando el pez empieza a subir a bajar a bajar ya medio que se cueste cuesta mucho agarrarlo pero si ustedes como les digo apenas aparece el pez van a ver que aparece al medio yo le hago un clic cuenta un segundo más o menos clic espero menos menos un segundo clic clic ahí la barra es como que se mantiene en el centro y lo deja capturado acá sí porque ahí se mantiene bastante y esta barra sube bastante rápido sí así que lo mismo para el celular hay que mantenerlo apretado y volver a soltar soltar sube la verdad que eso es la única manera que encontré que funcione yo al principio me parecía imposible hubo un momento que dije ya fue esto es una porquería chao plan versión de nada esto no voy a estar jugando es una porquería perdí un montón de estamina hablaba qué sé yo pero después viendo ahí entendiendo un poquito más diciendo bueno a ver qué sé yo me animé y ya ahora la última vez que es pesqué pesqué los siete de una o sea así que salieron no perdí tiempo recuerden de que si ustedes se equivocan a la hora de lanzar la caña por ejemplo a ver si yo está así y de repente baja pero no baja demasiado y yo como un gil le apreté que le di clic pensando que que había mordido el anzuelo del pez yo puedo mantener ese clic y llevarlo llevarlo por afuera del life frame de unity por afuera del juego y llevarlo al lado del navegador acá donde está verde y ahí recién lo suelto y me lo perdona así como que el intento de clic fue fuera del juego entonces no te lo tomas ahí vuelvo a la pantalla del juego y ahí está todo bien bueno creo que con esto chicos pero haberles ayudado bastante con el tema de la pesca también una cosita tengan en cuenta que en la mochila vamos a ver acá nosotros a veces podemos tener ya todos los elementos completos recuerden que esta mochila tiene una cantidad de elementos por ejemplo yo vengo pescando vengo haciendo los minijuegos por ejemplo hoy me pasó que yo veía acá llegué acá pasé acá pasé acá cuando llego por acá dentro de la mochila capaz que ya no te queda lugar entonces vas adentro de la mochila cuando te dice que no puedes tener no tenés más lugar vas adentro de la mochila y por ejemplo tenés algún elemento que sea pedorra o que tenés un montón por ejemplo una piedrita verde que no sabemos si es muy importante o más importante pero entiendo que al ser común y ya tengo diez acá y tengo una dos acá listo le doy clic a esa y acá me va a aparecer un botón para acá creo me va a aparecer un botón para removerla la remuevo y ahí vuelvo a tocar el elemento que yo quiero guardar dentro de la mochila de esa manera yo voy a poder guardar las suficientes cosas acá y no dejar este las cosas importantes por ahí me toca un pez azul uno rojo que es raro y súper este importante y por ahí acá por una piedrita sola que tengo común no lo puedo llevar nada creo que con eso es toda la información que le quería pasar voy a traer más información estoy recopilando información con respecto a la economía voy a hacer algunos videitos que me parece que ahora está está bueno para hacer porque la gente está interesada el token se mantiene ahí no se ha movido porque el tema económico no se ha movido si todavía no hay mucho movimiento con el tema económico pero vamos a traer algunas novedades o algunas cositas que encontré con respecto a eso para que ustedes estén alté atentos y y hablando de atentos obviamente que si ya está acá suscribirte al canal activa la campanita con dejar un comentario dale me gusta apoya este canal para que yo pueda seguir trayendo este contenido y con muchas ganas porque sé que del otro lado tengo alguien que me responde así como yo de acá estoy poniendo mi laburo no te olvides que te dejo todos los enlaces de lo que es plan versión de en la descripción y también te voy a dejar el videito por acá arriba de la de toda la información con respecto a los minijuegos y mi disco mi instagram este en el disco tengo subido lo que es las traducciones de los minijuegos ahora sí me voy chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye bye